En Joaquín M. González hemos convocado una reunión con pequeños y medianos productores para presentar una línea de crédito que entendemos es importante porque es muy accesible, está pensada para pequeños y medianos productores y que puedan trabajar y hacer inversión en infraestructura. Tenemos a disposición 200 millones con una tasa subsidiada, es una tasa al 19%, así que es una tasa mucho más que accesible, con un tope en este momento de 4 millones de pesos por productor y nos parece que es muy importante que puedan y sepan los productores ganaderos las herramientas que hay para poder acceder a tecnología, a incorporar alambres o mangas o incorporación de pastura o alguna herramienta o todo lo que es relacionado al agua, al acceso al agua. Así que esperemos que sea de utilidad, que sirva y que podamos seguir trabajando juntos en pos del desarrollo de la ganadería. Anta tiene el 44% de la producción ganadera de nuestra provincia, entendemos que se puede mejorar mucho la productividad, esta es una herramienta para eso, los invitamos a que se acerquen al Ministerio de la Producción, puede ser en Salta, también puede ser a través de la página web y dentro de lo que es la página web van a poder acceder en el área de financiamiento del Ministerio a todos los créditos que hay disponibles. Este en específico es un crédito que se llama Plan Ganar, es importante que lo tengan en cuenta y que puedan acceder a él.